Bueno, finalmente Cavani es jugador de Boca. Ayer mismo se confirmaba la noticia. Llegará a Boca por 18 meses. La verdad, una notición impresionante. Hicimos varios noticieros para cubrir lo que sería la llegada de Cavani, porque es verdad, hablamos de varias noticias, pero fundamentalmente la intención era cubrir el minuto a minuto, el día a día de la llegada de este goleador impresionante. Acá estaba viendo algunos goles. Este es el video con el que Boca lo presentó, lo recibió. Y la verdad, muy bueno. Acá se ve la calidad del jugador para gambetear en espacio cortito. La capacidad para anticiparse, para meter goles para un monstruo que acaba de contratar Boca. La verdad que, por supuesto, llega por las ganas de él. Ha resignado muchísimo dinero viniendo para Boca porque tenía ofertas de Arabia, tenía ofertas de Brasil. Tuvo que resignar algo de dinero también para poder desvincularse del Valencia. Así que la verdad, yo creo que el hincha de Boca lo recibe con los brazos abiertos a Cavani. Más allá de cómo puede llegar a ser su rendimiento, que yo creo que será muy bueno. Espero que sea realmente muy bueno. Bueno, voy a darte un par de datos que van a graficar un poco lo que es Cavani como jugador. Porque yo vi en Tays Sports, por ejemplo, que la verdad que ponían muchos paños fríos. No sé si paños fríos, pero relativizaban la importancia que tiene la llegada de Cavani a Boca Juniors. Veíamos, por ejemplo, el año pasado cómo ensalzaban a Luis Suárez, que la verdad también es otro goleador increíble. Pero bueno, cómo ensalzaban a Luis Suárez cuando estaba a punto de llegar a River. La verdad que sí, era una notición. Yo mismo hice un video acá diciendo que si Luis Suárez llegaba a River, para mí era incluso más importante que la llegada de Tevez a Boca en su momento, a pesar de que Tevez estaba casi en su prime. Porque la verdad que llegaba un goleador increíble, un goleador con más de 500 goles. Y con Cavani, yo me esperaba que la gente que está en la otra vereda, no los hinchas de River, pero por lo menos la gente que se llama comunicador neutral, ejemplo Bonadeo, que el otro día vi que estaba tirando en contra de Cavani. Bueno, pero cómo llega, bueno, pero estará bien, bueno, pero se lesionará. Bueno, mirá, la verdad, yo creo que es un futbolista que jerarquiza nuestro fútbol. El hecho de que esté Cavani acá hace que el fútbol argentino se jerarquice. Cavani ahora mismo está número 40 en la lista de máximos goleadores de la historia del fútbol. Tiene exactamente un gol más, sí, un gol más que Neymar, que está número 41. Después, por ejemplo, está muy cerca de Rivaldo. Rivaldo tiene 446 goles, Cavani tiene 437. Está muy cerca, bueno, también está cerca de Benzema, pero Benzema sigue jugando. Y acá en el fútbol argentino nunca hubo un jugador que haya terminado su carrera con tantos goles, a excepción de dos, de Alfredo Di Stefano, que empezó en River. Después su carrera la terminó con una cifra, creo que es el máximo goleador de la historia que pasó por Argentina. Sí, yo creo que sí, salvo que venga a jugar Messi. Creo que sí, lo tenía por acá Di Stefano. Sí, Di Stefano tiene 523 goles. Es el máximo goleador que ha pasado por el fútbol argentino. Y después está Delio Onis, que dejó de jugar en el 86. Salvo esas dos excepciones, Cavani es el jugador con más goles en la historia en jugar en el fútbol argentino. Bien, por supuesto, Boca le va a hacer un recibimiento espectacular. El lunes a las 18 horas, socios de todas las categorías podrían entrar a la cancha, a la bombonera, a darle la bienvenida a Cavani. Lunes a las 18 horas, después de que termine de laburar, voy a decirte para la bombonera a recibir a Cavani. Cavani no llegó solo, llegó con Marcelo Saracci, otro uruguayo. Cuando Boca puso en las redes sociales una imagen de un termo y la cancha de boca, de un mat y la cancha de boca, yo dije, bueno, ya está, oficial, Cavani llega. Y después, bueno, se confirmó la llegada de Marcelo Saracci a Boca. Un lateral izquierdo, no sé para qué un lateral izquierdo. Yo estuve viendo algunos videos del jugador, cómo ha jugado estos últimos años en Europa, y la verdad que es interesante, es un buen lateral izquierdo, pero no sé a qué responde, quizás Fabra esté a punto de venderse. No sé si es para meterle presión a Barco, que también tiene contrato, digamos, hasta, creo que hasta el fin del año que viene. Bueno, la verdad que no sé muy bien a qué responde esto, pero, bueno, creo que si había algún punto que no había que reforzar el lateral izquierdo, pero vamos a centrarnos en Cavani, que es el cuarto refuerzo de, va, el cuarto refuerzo de Boca, el cuarto, tercer refuerzo de Boca, después del Hanson, Blondel, Saracci y Cavani, digamos. Esos son los jugadores los que vienen a reforzar a Boca y Campuzano, ¿no? En la lista de la Copa Libertadores, Saracci no va a entrar, parece que se van Oscar Romero, Payero, Vázquez, Cavani, Asimontes, van para afuera, y entran Cavani, Hanson, Blondel, Campuzano y Anselmino. Pero, bueno, ¿dónde llega Cavani? Cavani llega a un equipo que terminó sexto. La liga terminó sexto con 44 puntos, misma, va, terminó sexto. Puede llegar a terminar séptimo si gana Lanús, la verdad, esta tabla todavía no está actualizada. Pero, bueno, Boca termina un campeonato malo, porque la verdad que fue un campeonato malo, pero un campeonato que pintaba para terminarlo de vergüenza, porque era un campeonato con Ibarra y con los primeros partidos de Almirón, cuando Almirón, no es que no le encontraba la mano, sino que lo agarró sobre la marcha el equipo. Era un campeonato que pintaba para terminar de vergüenza, pintaba para terminar como está terminando Independiente, por ejemplo, o como está terminando, no sé, equipos realmente, no sé si tanto como Huracán, pero por ejemplo Racing termina mucho peor, equipos grandes están terminando bastante abajo de Boca. Boca tuvo un mal campeonato, pero no llega a ser un campeonato de vergüenza, ¿no? Estamos en la misma línea que Defensa y Justicia, estamos por encima de Rosario Central, que ha sido un equipo elogiado en el campeonato, y esto se debe a que Boca tiene una racha ahora mismo de cinco partidos ganados de forma consecutiva, así contamos también el partido contra Barracas Central. Además de los últimos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho partidos, solamente empató uno. Solamente empató uno. Sí, son ocho, ¿no? Ocho partidos, empató uno, que fue ese empate feo de visitante contra Unión. Boca, a mi parecer, le sigue costando mucho de visitante, porque el partido contra Independiente fue un partido donde... Yo creo que Cavani, si estaba viendo eso, se preocupó porque a Benedetto no le quedó una sola chance clara. En el primer tiempo fue increíble. Boca no pudo patear al arco, Boca no generó ningún tipo de peligro, Boca no tuvo juego, en gran parte porque Independiente, yo creo que el ruso Cialisky planteó el partido para no dejarlo jugar a Boca, para ahogarlo, y cuando el ruso Cialisky juega a no jugar, generalmente le sale bien la jugada. Y bueno, Boca realmente lo sufrió. No fue un buen partido, pero sí fue una victoria realmente... Boca lo termina ganando bien en el segundo tiempo, en gran parte porque entró muy bien Ceballos y porque entró muy bien Fabra. Dos jugadores que seguramente van a ser importantes en lo que venga para Boca. Pero bueno, vamos a centrarnos un poquito en Cavani, que para esto es el video. Vamos a ir ahora a lo que es la cancha y ver dónde puede llegar a jugar Cavani en este equipo de Boca. Este es el equipo de Boca, ¿no? Este es el equipo, digamos, titular, si todos los jugadores estuviesen bien, estuviesen sanos, si pudiésemos contar con Langoni, que está lesionado, si pudiésemos contar con Varela, que parece que salió también tocado en el último partido contra Independiente y que por ahí, no sé si terminará vendiéndose o esto, digamos, torpedeará su venta. Y bueno, también aquí lo coloqué a Víncula y a Marco Rojo, que para mí es fundamental que se recupere. Pero bueno, vamos a ver, ¿dónde podría jugar Cavani? Cavani claramente tiene el lugar por, entraría por el Pipa Benedetto. Cavani entraría a jugar acá. Cavani entraría a jugar en este lugar. Vamos a sacar al Pipa, lamentablemente. Que aparte, el Pipa que hizo, Independiente quiso mostrar voluntad, mostrar que el tipo sacrificaba y terminaba siendo una mano bastante tonta que por suerte, ese penal lo logró tapar Chiquito Romero. Pues yo creo que el gran perjudicado va a ser el Pipa Benedetto y va a terminar jugando un poquito así. Es verdad que, por ejemplo, Langoni, no sé para cuánto tiene y es probable que empiece jugando Obriasco por este lado. Obriasco por aquel lado y Ceballos, o sea, Obriasco por acá. Obriasco por acá. Y Langoni por acá. Y Ceballos por acá. Seguramente así empezará jugando Boca. También tenemos el tema de Varela. Si Varela está lesionado. Es verdad que puede llegar a jugar Campuzano ahí. Puede llegar a jugar Campuzano. Pero yo creo que si Almirón vio en los últimos partidos va a poner a X Fernández. Y X Fernández va a ser el 5 y nos cuenta que Varela va a estar lesionado. Ahora pensamos el partido, salimos del equipo ideal, que era el que te mostramos al principio y pensamos lo que podría ser el partido contra Nacional. Otro jugador que puede no jugar de este equipo ideal sería seguramente Rojo. Vamos a ver si Rojo llega. Es complicado. Yo creo que acá va a jugar Valentini. Yo no soy un partidario de que Valentini sea titular. A mí Valentini es un jugador que, a diferencia de lo que pasa con muchos hinchas de Boca, que lo ven pibes, que lo... A mí Valentini no me gusta. Metió un gol muy bueno contra el Independiente. Pero a mí el jugador no es un jugador que me gusta. Lo veo un jugador muy flojo. Me hace acordar mucho, aparte porque es rubio, así me hace acordar mucho a Stones, el jugador de... El jugador del Manchester City que tiene buena salida de balón, a la guardiola le gustaba un montón, pero a mí me parece... Me parece flojo, me parece que... Qué sé yo. Me parece que también es... No tiene buena ubicación. No me parece un jugador rápido, pero la verdad que sí que ha jugado bastante bien el partido contra el Independiente. Así que yo creo que va a empezar jugando junto con Figal. Esa va a ser la dupla de centrales. Probablemente después del partido que hizo Fabra va a terminar jugando Fabra en vez de el Colobarco, que a mí me gustaría que juegue el Colobarco, sinceramente. Me gustaría más que juegue el Colobarco que Fabra. Pero hay que admitir que Fabra tuvo un partidazo, a pesar de que arrancó como los suplentes, tuvo un partidazo y yo creo que contra Nacional va a jugar Fabra. Esperemos si llega Advíncula. Si no llega Advíncula va a jugar Weigand. Oh, atención, porque también tenemos acá si no juega Weigand y no juega Advíncula, tenemos la posibilidad de que juegue un refuerzo que es Blondel. Blondel llegó, imagino yo, también para jugar porque es un jugador que le gusta a Almirón. Y si Almirón se va a jugar el semestre contra Nacional, o sea, se va a jugar el semestre en cada fase de la Copa Libertadores, muy probablemente Blondel vaya a tener al menos, imagino yo, algunos minutos. después también es verdad que en la delantera llegó Hanson, un jugador que llegó un poquito lesionado porque en realidad llegó en la última parte de la recuperación de un desgarro. Entonces, si no juega Fabriazco, que tuvo bastantes minutos contra Independiente, muy probablemente juegue aquí Hanson. Hanson, yo imagino que jugará medio acá, medio acá, será una especie de segunda punta, no llega a ser extremo como podría ser llegar a ser Ceballos, pero será una especie de segunda punta, un jugador que se asocia mucho con los medios, que yo creo que es un poco lo que busca Almirón, ¿no? Tener un poco más juego, un poco más de juego. Yo creo que con Hanson, con Hanson lo podría ganar. Podría ganar un poco de juego con Hanson, podría ganar un poco de juego también con Blondel acá, porque la verdad que Blondel también se cierra y juega un poquito más y podría ganar muchísimos juegos si saca a Paul Fernández, pero la verdad que Paul Fernández va a seguir jugando al fútbol en Boca y va a seguir siendo el capitán, así que bueno, es una lucha que ya veo perdida. Yo creo que más o menos una cosa así, quizás con Briasco en vez de Hanson y quizás con Weygan o el vínculo en vez de Blondel será el equipo que juegue contra Nacional. Muy probablemente será el equipo que juegue la vuelta contra Nacional porque es verdad que la ida quizás sí que la juegue el Pipa Benedetto, ¿no? Sí que la juegue el Pipa Benedetto y Cagani espere un poquito su turno. También está la posibilidad de jugar con dos puntas, ¿no? Meter quizás, vamos a suponer que Varela está bien o si no Campuzano está bien. Meter quizás a un X Fernández acá. Esto me da un quilombo va a ser, pero bueno. Meter quizás tres mediocampistas sacamos acá a Janzo vamos con dos puntas con L ponemos a Medina de enganche vamos con tres acá Medina de enganche y dos puntas yo creo que esto sería si vos querés jugar con dos delanteros sería lo mejor esto meter tres jugadores de los tres mediocampistas de juego meter a Medina de enganche y meter dos puntas acá tener dos posibilidades que salga Ceballos y jugar con un doble nueve que esta a mí no me gusta porque a mí me parece que esto es de alguna forma tentar a toda esta gente que tiene un pelotazo al área cuando no ve soluciones entonces esto la verdad no me gusta y la otra es elegir a uno de estos dos perdón no vi cualquier cosa elegir a uno de estos dos y uno de estos dos y que Cavani uno de estos dos Benedetto o Cavani y que sea acompañado por un jugador que vaya por afuera que puede llegar a ser Ceballos o puede llegar a ser cuando se recupere Langoli a mí me parece si vos querés jugar con dos puntas esto me parece lo ideal o sea que Benedetto esté afuera y vos jugar por uno por afuera y uno por adentro bien a Lococo Basile y un enganche que puede llegar a ser Medina que rindió muy bien de enganche Medina también puede jugar por ejemplo también podés hacer una línea de 4 meter acá un doble 5 ponele que Varela lo terminás vendiendo porque Varela se vende o está lesionado o lo que sea pones un doble 5 metés también a Barco y jugá doble 5 con X y Medina Medina que se puede asociar un poquito más para arriba y después tenés a Barco y a Paul Fernández por la punta y acá tenés por ejemplo dos muy buenos tiradores de centro como Fabra y como Barco acá también se puede llegar a sumar Blondel por ejemplo que para mí sí que tiraba buenos centros el otro día vi un análisis donde la verdad lo marcaban como un punto débil bueno habría que verlo más en el día a día y acá si vos ponés este tipo de ataque donde tenés bastante apertura por las bandas quizás en algún momento sí podés llegar a jugar con un doble 9 pero la verdad que a mí me gusta siempre tener un Ceballitos un jugador así en la delantera no me gusta jugar con dos tipos que están bien bien en el área porque Cavani no es el Cavani del Napoli que a veces viste si va para la punta no es el Cavani que pueda jugar con Slatan para mí es un Cavani bien bien de área para mí ese es el jugador que Boca va a encontrarse y por eso para mí lo ideal es jugar con un jugador como Ceballos o como Langoni y Benedetto sería para mí el que tenga que esperar un poquito afuera esto es un poquito como veo yo la llegada de Cavani como veo yo el equipo que le tienen que formar a él para mí si vos querés jugar con dos delanteros entonces sería uno por afuera uno por adentro línea de cuatro quizás la veo la veo bien una línea de cuatro con dos cincos quizás como Medina y como X y por afuera jugar con Barco y con Paul Fernández la verdad este ataque de Boca yo creo que podría traernos bastantes alegrías y aparte lo veo un equipo bastante equilibrado porque después agarrás baja Baja Fabra baja Blondel y formás dos líneas de cuatro para defender así que yo veo esto casi como como lo ideal dejame vos un poquito en caja de comentarios cómo crees que debería que debería formar Boca con Cavani si te parece que da para el doble nueve o como elijo yo prefiero un jugador rápido por afuera y otro por adentro bien a lo Coco Basile si te parece bien que que no sé que Valentini que arriesgue al mirón a poner a Valentini de de central en el partido internacional o lo manderías en la cancha rojo dejame vos todos los comentarios yo seguramente los voy a leer y nos vemos en siguientes videos sobre fútbol chao hasta la próxima chau 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 Gracias.